El balbú me dijo, Tano no le cojas para tu cuenta conmigo Y con el peine de banana, ellos dos son ranas que en la calle hacen el ridículo Yo soy solo y brego solo, por eso no quiero vínculo Oye lo que me dijo ese sicario Que si se van a mirar, Tano montarle par de versos Y si quieres un problema, que yo nunca converso Yo soy el inverso, el dueño de la calle, el traductor Bregando con esto, desde que yo era un menor Pa' su dolor soy el mentor, pardizoso soy el cura Hogares crea pa' delincuentes, que se acaba de descarrear De que yo soy uno más cabrón Cojan posiciones, aguantes presiones, no se tiran detonaciones Esto es rapa, tigres, pa' delincuentes, carceleros Pa' que no se dobla cuando se ve en el espejo Ellos dicen que yo si el miedo se le ve de lejos Yo estaba quitado, pero ahora sientan el reflejo Cuando monto bolsa, su miedo se aproxima Baje con un sonido que estoy rompiendo bocina Ojalá lleno la música, con rombo la barriga Y cuando tiro a esto así, tiembla la cabina Y cuando tiro a esto así, tiembla la cabina Y cuando tiro a esto así, tiembla la cabina Y cuando tiro a esto así, tiembla la cabina Y cuando tiro a esto así, tiembla la cabina Y cuando tiro a esto así, tiembla la cabina Y cuando tiro a esto así, tiembla la cabina Y cuando tiro a esto, tiembla la cabina Y cuando tiro a esto, tiembla la cabina Gracias por ver el video.